Hoy loca donde yo la voz, como se usa mi boca cuando tiemplo la guitarra para cantarte mi poca Desde el fondo del camino, cortan las siestas de enero sordobren los dedos que de los carrones y ateros ¡Eso! Viviendo de los marangolos de un atajo camino Yo sin descubrir quisiera un sueño de peruvino Mis sueños son como el agua, se van y nunca regresan A ver el corrio y canchando, dejando atrás las tristezas ¡Vamos, Marquitos! En mi alma lastima duras y mi corazón abierto Yo debo al ver guitarreando para encontrarte despierto Aunque el agua cristalina se ha dormido en la laguna Sigue siludando mi alma como una inmensa fortuna Quisiera volver un día donde incluso yo soñaba Y acá me quiero decirte, mis sueños son como el agua Mis sueños son como el agua, se van y nunca regresan A ver el corrio y canchando, dejando atrás las tristezas